En Hopbox hemos logrado ofrecerle a la comunidad en Bogotá a personas que trabajan con diferentes partes del mundo un espacio donde co-trabajar. Hemos recibido por ejemplo muchos trabajadores norteamericanos que hacen labores para la costa este, es decir donde la diferencia horaria llega a ser máximo de una hora. Hemos logrado que trabajando desde acá hagan sentir a sus compañías, a sus clientes, en Nueva York, en Atlanta, en Miami, hagan sentir que están allí, al lado de sus escritorios, al lado de sus oficinas, cumpliendo las labores que están haciendo para ellos. El coworking y el teletrabajo han logrado mezclarse para mostrar un modelo de desarrollo para el país y para el mundo.